ya, entonces doctor por favor al finalizar la clase oprime nomás el botón finalización nada más por favor ya, me voy a pasar el hospedaje estoy encendiendo el micrófono, hace rato has dicho ese viejito de eso me he vuelto a salir buenas noches listo muy buenas noches a todos buenas noches buenas noches a todos Abner, Rudy Luis, Marcelo Leonardo, Cecilia, Alejandro Rómulo, Leodán Morgan, Coria Octavio, Martín Fabiana Miguel Ángel, David Félix, Cristian, muy buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches muy buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches como anda todo todo está bien hasta ahora todo marchando todo tranquilo hoy se ha hecho frío en La Paz ¿no? ay mamita linda hoy sí he sentido frío pero ese que da gusto de no parar de tomar café sí, 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 verdad hoy estuvo bastante frío y oscuro sí, sí, sí lo único bueno me imagino que del día así que lo va a arreglar es porque juega el tigre ahora en la noche y bueno a ver si gana a ver si gana el tigre bien compañeros a ver vamos a hacer un vamos a hacer un repaso de lo que de lo que abordamos la vez pasada vimos intenté mostrarles cómo el en en los inicios de del conocimiento en Europa enfocados en en Grecia cómo se fue pasando poco a poco de una de un cierre del del de la posesión del conocimiento a una apertura a la posesión del conocimiento y cómo ese proceso de apertura que lo podemos ver tranquilamente con el paso del ánax al basileo y del basileo al arconte el ánax alguien en el que está todo el conocimiento y los demás obedecen los basileos que ya son un grupo de reyes entre los cuales dialogan intercambian conocimientos pero que se los niegan a los cacos y luego al arconte que es el que eh eh encierra la idea de 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 una apertura mucho mayor eh al conocimiento y eh y en ese interín entre el el entre los basileos y el arcontado eh aparece la filosofía y después va a aparecer eh la democracia y lo que quise mostrarles fue como primero se apertura un lugar un espacio de la palabra con el ágora el espacio de la palabra recuerden por ejemplo en la odisea como como odiseo se lamenta de los de los cíclopes porque dice que los cíclopes son salvajes y y una de las razones más fuertes para decir que son salvajes es que no tienen ágora bueno en realidad los griegos los atenienses este sobre todo eran muy xenófobos por decirlo de alguna manera es decir lo que no era ellos estaba mal pero en esta idea del ágora una de las razones por las cuales concebían a los cíclopes como salvajes era porque no tenían un ágora donde la palabra un espacio donde la palabra pudiera circular y y en ese espacio de ese espacio de la palabra se va a apropiar la filosofía cuando aparece cuando aparece la filosofía se va a apropiar de ese espacio de la palabra y bueno va a generar la producción de la razón a partir de la filosofía va a generar muchas formas de expresión del conocimiento y esas formas de expresión del conocimiento van a llevar a diferentes a diferentes posicionamientos a diferentes formas de vida yo les decía la vez pasada que teníamos que entender la filosofía antigua bueno la filosofía en general como una forma de vida una manera una propuesta para vivir de una determinada manera y vimos una de esas propuestas que se llamaba el escepticismo y con el escepticismo intenté mostrarles que el escepticismo no se queda únicamente en la duda por lo menos el escepticismo pirrónico no se queda absolutamente en la duda es más los otros escepticismos que van a venir en la modernidad de Hume para acá tampoco se van a quedar en la duda porque están apostando a un conocimiento científico la duda va a ser un elemento un momento del escepticismo y traté de mostrarles con ese escepticismo pirrónico como el conocimiento que adquiere la persona escepticista o mejor dicho como se enfrenta como se enfrenta el conocimiento a la persona escepticista de una determinada manera con la duda con la epojé y con la ataraxia la duda porque al ver que hay múltiples caminos bueno pues no sabe por cuál de ellos andar y se da cuenta que al tener varios caminos en temas específicos hay diferentes opciones y al parecer cuando al parecer no cuando estas opciones se consideran o consideran razonamientos argumentos que llevan a conclusiones pues optar por una o optar por otra al parecer da igual entonces el escepticista deja la duda deja la duda y se declara en 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 la epojé que es suspender el juicio ni afirmo ni niego ni afirmo ni niego estoy en un punto en el que cuando veo algo cuando escucho algo cuando investigo algo me digo quizás esto sea pero buscaremos otros caminos también entonces la idea del escepticista es una idea de continua investigación eso eso principalmente fue lo que quise mostrarles la vez la vez pasada el escepticismo es una continua investigación y no dar por sentado algo como absoluto y dogmático es decir esto es así y nunca va a ser de otra manera nunca nunca bien hoy los voy a invitar a dar un paseíto por otros por otros para sentar las bases de lo que yo quiero mostrarles ya vamos a entrar en episteme y epistemología pero me parece que esto es importante para sentar las bases sobre las líneas que a mi parecer han sido muy fuertes para o han tenido una base han servido como base muy fuerte para la ciencia y el conocimiento epistemológico bien quiero hoy que hagamos un quiero que hagamos un acercamiento ahora por otra de esas manifestaciones de la razón y una de esas manifestaciones va a ser el el relativismo el relativismo después de que yo les charles sobre el relativismo este ustedes van a ir en grupos y les voy a pedir que analicen con base en el conocimiento el aporte que ha dado tanto el escepticismo como el relativismo desde su mirada que le aporta el conocimiento que le aporta el conocimiento científico ya si es que le aporta porque a lo mejor ustedes dicen no son como que no aporta gran cosa bien voy a voy a voy a mi presentación bueno es un un pequeño resumen de lo que vimos la vez pasada para conectarlo con lo que estamos con lo que vamos a ver hoy quiero a ver porque no esto todavía no es quiero que entremos quiero que entremos al relativismo no encuentro mis diapositivas aquí están quiero que entremos al relativismo pero entremos desde un grupo de personas desde un grupo de personas que influyeron mucho en la Grecia y que fueron muy mal valorados debo decir que fueron muy mal vistos en la historia del pensamiento filosófico y que desde el siglo desde finales del siglo XIX comienzos del siglo XX han sido puestos desde mi perspectiva en el lugar que merecen y resulta que los sofistas este grupo de personas pero cuando yo digo grupo no es que existiera un colectivo un grupo ordenado siguiendo ciertos patrones no cuando yo digo grupo entiéndamelo como personas que compartían algunos criterios pero que en otros se diferenciaban pero que se hacían llamar sofistas y resulta que estos compañeros este bueno agarraron muy mala fama porque los desacreditaron por lo que hacían y cómo lo hacían y los que se encargaron principalmente de desacreditarlos además fueron los que nosotros hoy en día tenemos como los más grandes filósofos atenienses Sócrates Platón y Aristóteles los tres se encargaron de darle palo a los sofistas y bueno eso heredamos y como se leyó mucho a Platón recuerden que a Platón se le lee muchísimo hasta bueno se le lee siempre pero fuertemente y va a influir en lo que luego se va a conocer como cultura cristiana no estoy hablando de religión estoy hablando de cultura que involucra también a la religión pero es mucho más amplio que la religión va a retomar a Platón fuertemente hasta el siglo quinto sexto séptimo más o menos finales del sexto y luego va a llegar Aristóteles por el lado de los árabes y claro se consumió eso y lo que se leía o lo que se lee en los diálogos de Platón y en algunos textos aristotélicos es que los sofistas eran lo peor de lo peor pero ¿por qué? bueno porque estaban muy en contracorriente con los ideales los ideales filosóficos o los ideales de las grandes escuelas filosóficas mejor de la antigua de la antigua Grecia primero que el conocimiento no se cobra el conocimiento se comparte los sofistas cobraban y no cobraban poco debo decirles cobraban y cobraban durísimo segundo es más hacían jurar ante los dioses los llevaban a los estudiantes ante el ante el templo más importante que existiera en la polis donde ellos llegaban y les hacían jurar frente a los dioses de que tenían que pagar y que tenían que pagar por adelantado y si faltaban faltaban la promesa de Dios bien pero además de cobrar ellos aseguraban que podían conocer o que conocían todo y eso molestó mucho a Sócrates y enfadó mucho a Platón ni qué decir de Aristóteles que podían conocer todo y que podían enseñar todo porque lo conocían todo además el arte que practicaban la metodología que practicaba fue muy mal vista aunque en parte también la practicó Sócrates a su manera y Platón a su manera que era el arte de la de la de la dialéctica pero desde otra perspectiva la van a practicar este ese el arte de la dialéctica como lo enseñaban los sofistas también pasaba a ser mal visto como metodología para las escuelas filosóficas entonces bueno mala fama pero se recupera se vuelve a poner en su lugar a los a los a los sofistas se analiza y se ve desde otra perspectiva que no se había visto desde el siglo XX y por eso este se los quiero presentar hoy vamos yo les preparé un paseíto virtual un paseíto virtual lo terminé de arreglar yo lo más o menos tenía esbozado algo desde hace unos meses pero lo terminé de arreglar para ustedes voy a copiar este link y les voy a pedir que hagan el paseíto ustedes solos el paseo es este les voy a mostrar acá les tiene que aparecer esto los sofistas y el relativismo y ustedes semana a mano derecha van pinchando en algunos puede ser más lento que en otros debo decir van pinchando y van dando el tour deténganse por favor en la lectura vayan dándose cuenta que es lo que les quiero presentar en algunos hay unos videos entonces por ejemplo acá donde aparece este para pinchar ustedes colocan el cursor pinchan y va a aparecer un videíto y lo ven ya y luego que lo vean bueno van siguiendo van siguiendo la dinámica que yo les estoy proponiendo que tiene un orden en este momento como esto no tiene QR en este momento lo voy a lo voy a copiar en el como hemos trabajado la vez pasada lo voy a copiar en el en el en el chat del Zoom y ustedes hagan el paseíto el paseíto va a durar alrededor de 7 a 10 minutos dependiendo de ustedes por favor anoten algo que ustedes digan pucha no estoy entendiendo que habrá querido decir acá y luego lo 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 podemos explicar para que se entienda mejor y y este paseíto va a va a poner las bases de lo que yo les quiero mostrar con respecto a el relativismo y los sofistas muy bien vamos al chat compañeros vamos al chat ahí está entonces pinchen pinchen ahí y les digo algunos puede ser más lento donde sea video llevan el cursor al centro y les va a aparecer el el este el video de youtube bien entonces en 10 minutos nos vemos de 7 a 10 minutos listo lean bien vayan analizando la secuencia que yo les quiero mostrar y nos vemos al rato para charlar listo por favor vayan al chat del zoom y pinchan el el link que les acabo de de compartir le agradezco muy bien le agradezco mucho porque gracias compañero bien entonces les decía yo que que esta frase esta frase que es una frase recurrente en los textos antiguos debo decirlo lo he encontrado en Cicerón lo he encontrado en Céneca lo he encontrado en bueno en los como se llaman estos los estoicos bueno Céneca es un un estoico lo he encontrado en los pirrónicos fue una frase muy 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 trabajada el hombre en la medida todas las cosas tanto del ser de las que son como del no ser de las que no son es la base del pensamiento relativista de protagón ahora pero partamos de un ejemplo para entender cuál es el argumento que da para decir para afirmar que el hombre es la medida de todo cuando yo digo hombre permítame leerlo directamente por favor las mujeres no se me vayan a amonestar ustedes dirán también y por qué no dice mujer bueno intentaré decir hombre y mujer los hombres y las mujeres son la medida de todo pero cuál es el argumento cuál es el argumento para sustentar esto vámonos con un ejemplo si en la paz hace viento ventea ¿sí? ¿qué es lo que sucede? bueno que hace viento pero hace viento para mí y usted dirá bueno pero si yo salgo también hace viento para mí bueno está bien para usted hace viento para mí también hace viento y Abner sale y dice para mí también hace viento y Luis dice para mí también hace viento ¿sí? pero aunque los cuatro o los cinco o todos los treinta y ocho que estamos acá afirmemos que hace viento en la paz hay una diferencia enorme porque hace viento pero es hace viento para mí para mí ¿ya? y al hacer viento para mí a mí me aparece el viento me aparece el viento de una determinada manera porque me aparece a mí ¿sí? y puede ser que mientras yo salgo que yo soy de tierra caliente y el viento me parece muy frío a lo mejor a Luis a Abner a Félix que son de tierra fría suponiendo que lo sean les parece un viento medio templadito rico entonces mientras yo digo mientras yo digo ¡pucha! ¡qué frío está el viento! Abner puede decir para mí está calientico está rico la verdad ¿por qué? porque el viento me aparece es a mí y a Abner le aparece a él y a Luis le aparece a él y a Cecilia le aparece a ella y a Ana le aparece a ella y ese aparecer y aquí viene lo importante es un parecer ese aparecer algo que me aparece me aparece pero como un parecer a mí me parece que está frío a mí me parece que el chocolate está muy dulce yo por ejemplo sufro depresión alta y yo no puedo comer comida muy salada entonces cuando vamos a restaurantes a mí algunos restaurantes me ha parecido que la comida es muy salada mientras que con quienes he compartido mesa les ha parecido poco salada y es más he visto que le echan más sal yo digo por Dios pero ese por Dios es para mí es para mí porque para ellos no es salado ¿por qué? ¿por qué se aparecer es un percibir? miren que interesante en los sofistas y lo que implica en el conocimiento ese aparecer es un percibir yo percibo el viento de la paz de una determinada manera a mí me aparece de una determinada manera y como me aparece de una determinada manera lo percibo de una determinada manera y aquí viene lo otro fundamental del relativismo las cosas son como se perciben miren que interesante es decir las cosas no son como son para todo el mundo no las cosas son como cada uno las percibe Agustín decía San Agustín decía ahora ya no me acuerdo en qué texto San Agustín decía pero es y Santo Tomás también va a decir lo mismo va a decir pero es que este cuando alguien está enfermo cuando alguien está enfermo la comida más deliciosa le puede repugnar pero cuando está sano le encanta y se la come con un gusto y es la misma comida Agustín y Santo Tomás lo colocan con el ejemplo de la miel si si yo le doy miel a alguien que está sano pues le va a parecer dulce y deliciosa pero a alguien que tenga alguna enfermedad que le lleve a que le parezca y él no miel y él pues le va a parecer asquerosa ¿por qué? volvamos al pensamiento de los relativistas frente al conocimiento porque lo que se me aparece me llega a mí como percepción mía es decir las cosas son como yo las percibo las cosas son como se perciben y cada uno percibe de manera diferente bien hasta ahí me estoy dando a entender compañeros dedito arriba si me estoy dando a entender hay alguna pregunta aquí hasta acá bien excelente excelente las cosas son como se perciben ya fíjense que esto es distinto a lo que vimos del escepticismo otra onda estamos es la apertura de la razón en la filosofía la razón se apertura de diferentes maneras hacia dónde hacia el conocimiento bien sigamos un poco entonces a ver entonces percibir es parecer y las cosas son como se perciben ya bien vamos un poquito más adelante para eso necesito ponerme acá excelente bueno nos parece distinto porque las percibimos de forma distinta ya aquí no me voy a quedar más porque creo que que me di a entender nos parece las cosas que nos aparecen nos parece las cosas que nos aparecen distintas porque las percibimos de manera distinta de manera diferente ahora vamos y esto que tiene que ver bueno pues esto tiene que ver totalmente con el conocimiento desde la mirada de protagoras y el relativismo ¿por qué? porque percibir es conocer percibir es conocer conozco mediante la percepción la percepción es lo que me lleva a mí fíjense que no estoy diciendo todos a mí y cada uno de ustedes dirá a mí la percepción es lo que me lleva al conocimiento y aquí viene otra cosa que es fundamental y entonces esto recae en la verdad y esto es una de las cosas que le da mucha mucha rabia a Sócrates porque para Sócrates Platón Aristóteles en general para las escuelas filosóficas en general antiguas la verdad es única a ella se puede acceder efectivamente pero es única es eterna es inamovible y lo que proponen los sofistas es otra cosa si lo que yo percibo es mi conocimiento si lo que yo percibo es mi conocimiento por lo tanto ese conocimiento es mi verdad la verdad desde la mirada de los sofistas se ubica en la percepción de cada uno vuelvo a repetirlo la verdad se ubica en la percepción de cada uno lo que yo percibo es lo que conozco y lo que yo conozco es la verdad por lo tanto volvamos atrás por lo tanto ahora creo que podemos allanar un poco más esto podemos allanar un poco más esto permítanme volver acá el hombre es la medida de todas las cosas el hombre es la medida de todas las cosas de las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto no son porque es la medida de todas las cosas porque el parámetro de verdad el parámetro de la verdad es cada uno el parámetro de la verdad es cada uno bien vamos un poquito más adelante voy a volver voy a volver hasta donde estábamos entonces la verdad no es una verdad universal, cada uno tiene sus verdades, cada uno tiene sus verdades, la verdad pasa a ser la verdad pasa a ser una apropiación de la percepción de la persona bien vamos un poquito más adelante y bueno si es así, todos conocemos de manera diferente todos conocemos de manera diferente y es más, una misma persona puede conocer algo de manera diferente en momentos distintos puede llegar a conocer algo de manera diferente en momentos distintos, ¿por qué? porque todo va a estar basado en la percepción que tenga en un momento sobre aquello que se le aparece y eso va a ser un conocimiento y va a ser la verdad para él vamos ahora ya tenemos el principal argumento de de protágoras es este ¿cómo fundamenta esto de que el hombre es la medida de todo frente al conocimiento? el hombre es la medida de todo bueno, lo argumenta a partir de la percepción lo que yo percibo es lo que conozco lo que conozco es mi verdad por lo tanto yo soy la medida de esa verdad yo soy quien mide esa verdad bien Sócrates le va a replicar porque no está de acuerdo con este tipo de afirmaciones que hace que hace protágoras y va a decir bueno basémonos en lo que usted está diciendo señor protágoras basémonos en lo que usted está afirmando sobre esto de la percepción el conocimiento y la verdad y que cada persona es la medida y lo primero que va a refutar es pues entonces Sócrates le va a decir a protágoras pues entonces no tiene ningún sentido evaluar ningún conocimiento ¿qué sentido tiene evaluar un conocimiento si todo es verdad? si para usted es verdad algo y para mí es verdad otra cosa y para él es de otro pues el único el único criterio o los únicos que pueden poner criterios para evaluar un conocimiento es la misma persona pero ni siquiera necesita criterios porque ya ha aceptado que lo que percibe es conocimiento y el conocimiento es verdad entonces caeríamos caeríamos desde la mirada de Sócrates refutando a protágoras en su relativismo caeríamos entonces en que todo lo que diga todo el mundo es verdad entonces desde las cosas más profundas hasta las cosas más tontas pasan a ser verdad ¿por qué? porque cada quien lo dice y llegaríamos a otro a otro punto es muy complicado que es que entonces no se podría juzgar sería una falta de respeto juzgar las opiniones de los demás aunque digan burradas porque es su verdad y dice Sócrates no pues por ahí no va el asunto no puede ser así no puede ser que no se pueda juzgar las opiniones de los demás porque cada uno es lo que percibe y ese es su conocimiento y esa es su verdad y entonces como es su verdad cada uno tiene su verdad y no se puede juzgar la verdad de los demás no porque entonces no habría un conocimiento el conocimiento se reduciría solamente a un individualismo del conocimiento bien primera refutación de Sócrates miren que interesante cómo se plantea cómo se planta Sócrates frente frente a la mirada de frente a la mirada de Protágoras segunda cosa que le va a decir Sócrates le va a decir bueno si es así no hay ningún necio en esta vida todos son sabios porque si cada uno es la medida de todas las cosas en cuanto que son y en cuanto que no son en cuanto que existen y en cuanto que no existen en cuanto que están o no están entonces no hay necedad todos son sabios y todo lo que diga cada persona es sabiduría y Sócrates dice y de aquí a cuándo eso de aquí a cuándo eso y si esto es así que cada uno lo que diga es verdad entonces el ideal de educación griego que se le llamó se le conoció como Paideia bueno es decir después le dieron el nombre de Paideia no es que ellos le hayan dado el nombre de Paideia pero tenían un ideal de educación muy fuerte los griegos yo tengo un textito a ver dónde está por acá ese ya se agotó les voy a mostrar permítanme un segundito que es de un capitulito que les coloqué de lectura este que se llama filosofía de la educación de Homero a Platón que llegó hasta su tercera edición y se agotó y ya no quise sacar más porque porque bueno ya no este entonces para qué educar en ese textito yo explico el ideal de Paideia en los griegos para qué educación si cada uno es es la verdad cada uno desde lo que percibe tiene su propio conocimiento y eso es la verdad para qué este ideal que nos hemos forjado para educar a las generaciones futuras bien fíjense que lo que dice Sócrates lo que dice Sócrates es muy fuerte y la reputación está muy bien argumentada y por último y por último va a decirle a Protágoras bueno si el conocimiento es percibir es mientras yo percibo entonces solamente tenemos un conocimiento del instante que estamos viviendo tienen que interesante entonces solamente si todo es relativo a cada persona y cada persona es la medida de todo entonces el conocimiento solamente está supeditado al instante en el que vivimos y en el que estamos experimentando es decir la memoria no sirve para nada lo que se ha acumulado como humanidad y que hemos heredado en el conocimiento como memoria colectiva tampoco sirve para nada y por qué no sirve para nada porque no es algo que yo estoy percibiendo ahora y como no estoy percibiéndolo ahora pues no es conocimiento entonces eso sería la destrucción del conocimiento ese conocimiento que se hereda que se propone a las generaciones futuras que se ha indagado que se ha ya esto estas son las refutaciones que hace Sócrates con respecto al relativismo propuesto pero el teteto que es el diálogo en el que nos estamos basando Protágoras no se queda callado Protágoras le va a responder a Sócrates y le va a responder dando otros argumentos que van a defender el relativismo y vamos a ver en el análisis que ustedes van a hacer después si van a estar ustedes de acuerdo con esto que yo les voy a mostrar o no ya ya Sócrates le dijo mira lo tuyo no va por A, B y C entonces le va a replicar Protágoras ¿sí? y le va a replicar de la siguiente manera a ver que cada uno sea la verdad va a decir Protágoras que cada uno tenga la verdad que cada uno a partir de su percepción tenga el conocimiento y con ella la verdad eso no quiere decir que todas las personas sean iguales y que todo lo que digan las personas sean iguales quiere decir que cada uno tiene su verdad ¿sí? pero no hace que todas las personas sean iguales y Sócrates le dice a ver explícame mejor eso porque no te estoy entendiendo y Protágoras le dice a ver no es lo mismo la opinión de un médico que sabe medicina a alguien que no sabe medicina no va a ser lo mismo ahora si alguien que no sabe medicina cree que se puede curar solo y esa es su verdad o cree que una persona que no es médico y que no tiene ningún conocimiento sobre medicina o de medicina natural o de medicina tradicional o ancestral cree que lo puede curar bueno esa es su verdad allá él pero eso no quiere decir que las opiniones vertidas por el médico o alguien que no sepa de medicina sean iguales no se trata de que una sea más verdadera que otra se trata de que unas opiniones son más útiles que otras mire la salida que pega que pega Protágoras con respecto a su relativismo cada uno está en su verdad no deja de estar en su verdad y cada quien mira su verdad y eso lo va a retomar eso lo va a retomar el anarquismo epistemológico que se los voy a mostrar después cada uno está en su verdad pero eso no quiere decir que todas las opiniones sean de igual utilidad hay opiniones que son más útiles que otras entonces yo voy donde un médico porque en mi verdad un médico la opinión de un médico es mucho más útil que la de otro entonces voy al médico y por último va a decir bueno a ver tengamos en cuenta también lo siguiente las leyes y las normas que tiene una polis vamos a traducir polis por ciudad que es una pésima traducción pero es para darme a entender porque en realidad para decir ciudad los griegos tenían una palabra que era astis porque astis es el lugar geográfico en donde estaban las casas en cambio polis tiene que ver con el ser humano con la persona por eso la polis se podía mover aunque las casas se quedaran los edificios se quedaran los templos se quedaran pero vamos a entender polis por ciudad para darme a entender no más una ciudad tiene normas y tiene leyes pero eso no quiere decir que esas leyes sean verdaderas eso quiere decir que esas leyes son útiles pero esas leyes serán útiles por un tiempo ¿cuál tiempo? el tiempo que determinen las personas por una convención y las convenciones son relativas pueden cambiar ¿cuándo? cuando las personas dispongan que tienen que cambiar por ejemplo la constitución o los códigos o las normativas de una empresa entonces entonces lo justo lo recto lo bueno no es que sea verdadero es que son convenciones en las que las personas se han puesto de acuerdo por un tiempo para convivir en sociedad ¿por qué? porque les parece que es útil les parece que es más útil si miren ustedes por ejemplo no sé yo no conozco mucho de la 1565 pero miren ustedes lo que se planteó en la 1565 y miren lo que se planteó en la en la 060 ¿verdades absolutas o convenciones? desde la mirada quiero que lo miren desde la mirada de Protágoras que se pongan en la piel de Protágoras les pareció que es más útil ahora capaz de que un tiempo les parece que no y se cambia bien paremos acá hasta acá me estoy dando a entender me estoy dando a entender con esto del relativismo dedito arriba así si hay alguna pregunta si hay alguna sugerencia si hay algo que quieran aportar bienvenido abrimos el espacio bien excelente entonces no es resumiendo la réplica de Protágoras no es que cada uno no tenga su verdad si tiene su verdad lo que pasa es que las opiniones unas pueden ser más útiles que otras y en las convenciones que se tengan si unas convenciones son más útiles que otras por eso las convenciones en cuanto a normas y leyes difieren de una polis a otra va a decir va a decir Protágoras de un país a otro va de una ciudad estado a otra va a diferir bien Abner Libardo se parece bastante a la discusión que hay entre la investigación cuantitativa y la cualitativa porque en las investigaciones que son cualitativas como saben los colegas en ciencias sociales no somos capaces de juzgar a las culturas el pensamiento de las sociedades de las tribus peor todavía si nos vamos al plano de los individuos entonces un antropólogo tiene que partir por respetar la idiosincrasia a través de esa persona puede que esa persona diga incoherencias puede que para esa persona inclusive su dios sea Mickey Mouse por ejemplo pero de todas maneras lo toma como algo que se puede estudiar pero en cambio la investigación cuantitativa ya es más objetiva entonces a ellos no les interesa por ejemplo las opiniones le interesan los hechos entonces peor todavía si estamos hablando por ejemplo de lo real o que es fáctico entonces parecería ser que por ahí anda la génesis de no sé si vale el término este Ibardó la génesis de una postura que es digamos positivista objetiva y otra que es subjetivista y que va más hacia las ciencias sociales con la metodología cualitativa si es una interpretación interesante yo no había hecho esa interpretación Abner debo decirle no había puesto a comparar el relativismo con esta disputa que en principio no fue tan disputa debo decirle ustedes conocen muy bien que en principio lo cualitativo quería semejarse a lo cuantitativo entonces muchas disputas no había lo que había era sacar de lo cuantitativo para ver qué cosas podían aplicarse en lo cualitativo para que lo cualitativo tuviera el grado de objetividad que se le daba a lo cuantitativo lo cualitativo tiene sus grados de objetividad pero se miden de otra manera de otra forma distinta después fue que se empezaron a sacudir comenzaron a darse cuenta que la cosa no funcionaba tanto así desde Diltay con la hermenéutica que él propuso que él se dio cuenta porque hasta él intentó hasta él intentó lo cuantitativo aplicarlo en el pensamiento en el conocimiento que él estaba desarrollando y luego dice no y él propone la filosofía del espíritu no hablo de lo de Hegel hablo de el espíritu humano para entenderlo bueno y luego por ejemplo ustedes tienen a los sociólogos los primeros sociólogos fuertes del siglo XX a eso me refiero Durgen Durgen decía vamos a ver los hechos como cosas ¿eso qué es? una mirada cuantitativa entonces mira Amner yo no me había yo no me he puesto a pensar pero me parece interesante lo que usted propone y se podría hacer un análisis ¿sí? este de ese de esa disputa porque luego si va a venir la disputa porque lo cuantitativo le decía lo cualitativo o los los estudios de las ciencias naturales le decían a los estudios de las ciencias sociales para que ustedes sean ciencia tienen que hacer lo que nosotros hacemos y ya el hermano menor se reveló y dijo no no le vamos a hacer caso y comenzaron a proponer sus métodos sus técnicas sus herramientas sus instrumentos todo eso pero interesantísimo lo que usted propone Amner debo decirlo muy bien muchísimas gracias vamos a terminar esto porque se van a ir ahorita a trabajar en grupo a discutir una preguntita vamos a terminar esto entonces lo que está proponiendo muchísimas gracias a los que participaron lo que está proponiendo protagoras es este pues mire la verdad sigue siendo de la percepción y el conocimiento que cada uno tiene de lo que le aparece eso no va a cambiar ¿sí? ¿por qué? porque el hombre y la mujer son la medida de todas las cosas ¿sí? pero hay opiniones que son más útiles que otras entonces viene bien prestarle atención a las opiniones que son más útiles que otras lo cual no quiere decir que sean verdad quieren decir que son más útiles tan así quieren decir que son más útiles bien y Sócrates le va a terminar de responder le va a terminar responder y le va a decir bueno entonces si lo que usted propone es así entonces todo aquel que no sea relativista va a estar en lo cierto y el protégore le dice ¿pero cómo es esto? le pregunta ¿pero cómo es esto? dice sí, claro claro porque si a mí me parece que es más útil no creerle a usted entonces este lo que usted haga lo que usted diga no tiene ningún sentido no tiene no tiene ninguna importancia entonces que lo diga que no lo diga va y viene va y viene y al final Sócrates le dice no amigo como usted está planteando el asunto no va porque en ese sentido de que percibir es conocer y que el hombre y la mujer son las medidas de todas las cosas porque percibir es conocer y cada uno tiene la verdad eso no es así y no es así porque la verdad la verdad pero ubiquémonos en la mentalidad griega ¿no? la verdad es única y es para todos no puede ser que cada uno ande por el mundo con sus propias verdades y diga no, no hay ninguna verdad para todos bien fíjense lo interesante lo interesante que es el relativismo y por qué les digo yo que es interesante porque va a ser un caldo de cultivo para pensadores para filósofos y también este para análisis de la ciencia de la epistemología y de la epistemología ¿qué hacemos con esto del relativismo? ¿es un problema? o no o no es un problema es algo que ayuda o a veces es problemático y a veces ayuda ¿qué hacemos con el relativismo? bien voy a a ver vuelvo acá vuelvo acá bien y ¿se acuerda la dinámica que tuvimos la vez pasada de escanear y de y de de escanear o de copiar el drive vamos a hacer lo mismo vamos a donde dice relativismo vamos a donde dice relativismo los que tienen escáner QR les pido por favor que escaneen los que no no hay ningún problema porque en este momento les copio les copio y les copio en el chat del Zoom y ahí lo pueden ahí pueden pinchar y ahí va bien les voy a pedir que lean eso yo lo saqué de Heródoto de Heródoto les voy a pedir que lo lean por favor pinchen ahí vayan al chat del Zoom vayan al chat del Zoom y pinchen ahí y lean ese textito chiquitito que les estoy colocando chiquitito 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 bien recuerden si van terminando colocan el dedito hacia arriba así me doy una idea excelente Félix muy bien Cecilia excelente muy bien Abner excelente Leonardo Davis muy bien Luis Jorge Rómulo Daniel Alejandro muy bien muy bien ya lo leímos excelente Joel bien solamente para que sepan este este muy bien Rubén este texto da lugar a uno de los ensayos más bonitos que yo he podido leer de Popper de Karl Popper que es uno de los epistemólogos más importantes del siglo XX un ensayo hermoso que se llama el mito del marco común les recomiendo que lo lean en un momento de ocio de gusto leanlo el mito del marco común empieza con este texto y él y si no estoy mal él dice que cuando leyó a Heródoto le surgió la idea esta de de hablar sobre esto del mito del marco común bien fíjense relativismo el pensamiento de Protagoras da lugar al relativismo y esto es un ejemplo de relativismo ¿eh? como para para unos es una cosa para otros es otra pero también da lugar al subjetivismo también da lugar al subjetivismo de lo que propone el sujeto es la verdad el otro tiene que ver más con aquellos convenciones con aquellas convenciones en las que se han puesto de acuerdo algunas personas que no pasan a ser verdad sino que les parece que son más útiles y ya y ahí está el ejemplo de los calatías y está el ejemplo de los griegos en la corte de Darío como unos para unos era un escándalo comerse a los muertos y para otro era un escándalo este no comérselos bien ¿qué vamos a hacer ahora? quiero escucharlos quiero escucharlos quiero saber lo que piensan al respecto de lo que acabamos de ver y quiero que también reflexionemos lo que vimos la vez pasada sobre el escepticismo voy a escribir la pregunta voy a escribir la pregunta en el chat ¿todos están en el chat? sí me imagino que sí en el chat del whatsapp a ese me refiero todos están ¿no? todos los presentes están en el chat del whatsapp esa es mi pregunta me imagino que sí bien ahí voy a escribir la pregunta y la van a reflexionar van a tratar de llegar a algún consenso si es que eso es posible y alguien del grupo va a presentar las ideas más importantes del diálogo que van a tener les voy a leer la pregunta igualito no la escriban porque yo se las voy a escribir y se las voy a mandar comienza con una condicional si es que lo hace si es que lo hace ¿qué aporta el relativismo y el escepticismo al conocimiento científico? ¿y por qué? si es que lo hace si es que llega a aportar ustedes tendrán que partir si aporta o no aporta o si uno aporta más otro aporta menos uno aporta y el otro no si es que lo hace ¿qué aporta el relativismo y el escepticismo al conocimiento científico y por qué? quiero escucharlos al respecto de su posición frente a estos planteamientos que propone el escepticismo que vimos la vez pasada y el relativismo muy bien compañeros entonces nos vamos a ir en grupos al azar vamos a ir en grupos al azar y a ver ustedes son 45 5 por 8 40 vamos a poner 9 grupos 9 grupos y luego a la vuelta uno nos explica brevemente a qué llegaron puntualmente y y ya está nos vemos acá en 10 minutos ¿les parece? 10 a 12 minutos volvemos a vernos por favor vayan a a los grupos y yo les envío la pregunta en este momento al whatsapp vayan vayan por favor tienen que ir yendo a sus grupos vayan 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 en este momento escribo la pregunta al whatsapp permítanme un segundito en este momento en este momento